Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti, mis momentos más ocultos también se los haré. Mis deciertos que son pocos serán tu Dios también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento, por más indecisiones. Para mí, alma, con alma, corazón, con corazón. Traer contigo, ante cualquier...